Amado Señor, te alabo y te glorifico. Al despertar la aurora, levanto mi corazón hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Pleiades, santa y noble de mártires, ensignes, testigos inmortales del Cristo victimado. Dichosos, pues, sufriste la cruz de vuestro amado Señor, que a su dolor, vuestro dolor ha unido. Bebiste por su amor el cáliz de la sangre. Dichosos sireneos, camino del Calvario, seguiste, no dejaste a Jesús solitario. Elevaste vuestra cruz junto a su cruz unida. Reboza ya el rosal de rosas escarlatas, la luz del sol tiñe de rojo el cielo. La muerte estupefacta contempla vuestro vuelo. Enjambre de profetas y justos perseguidos. Vuestro valor intrépido deshaga cobardías. De cuantos en la vida persigue la injusticia. Siguiendo vuestras huellas, hagamos milicia. Sirviendo con amor la paz de Jesucristo. Amén. Oremos todos juntos con el Salmo 68. Me devora el celo de tu templo. Antífono. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. Aleluya. Dios mío, sálvame. Que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua. Me arrastra la corriente. Estoy agotado de gritar. Tengo ronca la garganta. Se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi Dios. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Más duros que mi hueso los que me atacan injustamente. Es que voy a devolver lo que no he robado. Dios mío, tú conoces mi ignorancia. No se te ocultan mis delitos. Que por mi causa no quedan defraudados los que esperan en ti, Señor. Señor de los ejércitos. Cuando me aflijo con ayuno, se burlan de mí. Cuando me visto de saco, se ríen de mí. Sentados a la puerta, cuchichean mientras beben vino y me sacan coplas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. Aleluya. Antífona. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Aleluya. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío. El día de tu favor que me escuche tu gran bondad. Que tu fidelidad me ayude. Arráncame del cielo, que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen. Y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente. Que no me trague el torbellino. Que no se cierre la posa sobre mí. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, devuélvete hacia mí. No escondas tu rostro de tu siervo. Estoy en peligro. Respóndeme enseguida. La afrenta me destroza el corazón y defallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Aleluya. Antífona. Busca al Señor y revivirá vuestro corazón. Aleluya. Yo soy un pobre malherido. Dios mío. Tu salvación me levante. Alabaré tu nombre de Dios con canto. Proclamaré su grandeza con acción de gracia. Le agradará a Dios más que un toro. Más que un novillo con cuernos y pezoñas. Miradlo, los humildes y alegrados. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres. No desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra. Las aguas y cuanto huyen en ellas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Aleluya. Nosotros aguardamos al Señor. Aleluya. Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. Aleluya. Lectura de la Patrística. La gloria de los mártires. Signo de regeneración. Estos mártires africanos vienen a añadir a este catálogo de vencedores. Que es el martirologuio. Una página trágica y magnífica. Verdaderamente digna de sumarse a aquellos maravillosos de la antigua África. Que, modernos hombres de poca fe, creíamos no podrían tener jamás adecuada continuación. ¿Quién podría suponer, por ejemplo, que las emocionantísimas historias de los mártires exiliatanos, de los cartigéneses, de los mártires de la blanca multitud, de Utic, de quienes San Gustín y Prudencio nos han dejado el recuerdo de los mártires de Egipto, cuyo elogio trazó de San Juan Crisóstomo, de los mártires de la persecución de vándalos, hubieran venido a añadirse en nuevos episodios, no menos heroicos, no menos espléndidos, en nuestros días? ¿Quién podría prever que, a las grandes figuras históricas de los santos mártires y confesores africanos, como Cipriano Felicidad y Perpetua, y al gran Agustín? Habríamos de asociar un día los nombres queridos de Carlos Luanga y de Matías Mulumba Calemba, con sus veinte compañeros, y no queremos olvidar tampoco aquellos otros que, perteneciendo a la confesión anglínica, afrontaron la muerte por el nombre de Cristo. Estos mártires africanos abren una nueva época, quiera Dios que no sea la de persecuciones o de luchas religiosas, sino de regeneración cristiana y civil. El África, bañada por la sangre de estos mártires, los primeros de la nueva era, y Dios quiera sean los últimos, pues tan precioso y tan grande fue su holocausto, resurge libre y dueño de sí mismo. La tragedia que los devoró fue tan inaudita y expresiva, que ofrece elementos presentativos suficientes para formar la moral de un pueblo nuevo, para la fundación de una nueva tradición espiritual, para simbolizar y conmover el pasado desde la civilización primitiva, como esclava de sí misma, hacia una civilización abierta de expresiones superiores de espíritu. Dios contempla, Cristo y sus ángeles nos miran, mientras luchamos por la fe. ¡Qué dignidad tan grande, qué felicidad tan plena es luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo! ¡Aleluya! ¡Qué dignidad tan grande, qué felicidad tan plena es luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo! ¡Aleluya! Orin, Señor Dios nuestro, Tú haces que la sangre de los mártires se convierta en semilla de nuevos cristianos. Concédenos que en el campo de Tu iglesia, fecundo por la sangre de San Carlos Luanga y sus compañeros, produzca continuamente para gloria Tuya, abundante cosechas de cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Te deseo un bonito día. Y recuerda que Dios te ama.